Bienvenidos a la asignatura Construcción de Instrumentos Psicológicos. En ella veremos cómo se hace la manera de poder construir algunos instrumentos con los cuales los psicólogos determinamos y generamos presunciones diagnósticas. En ellas vamos a determinar los objetivos que se requieren alcanzar desde un inicio, cómo construir una matriz de evaluación, la elaboración de los ítems también, la realización de la validez de la prueba, la aplicación piloto de ella y finalmente el análisis teórico de esta. La trascendencia de esta asignatura corresponde al área de especialidad. Es de naturaleza teórico práctico. Vamos a revisar teorías, vamos a revisar también un poco la historia de la construcción de los instrumentos y tiene como propósito desarrollar en ustedes la capacidad de construir instrumentos en la evaluación psicológica en función a una unidad de análisis. Esta asignatura contiene pues el proceso del diseño de la construcción del instrumento psicológico así como sus propiedades y características de los instrumentos en la medición psicológica. También vamos a elaborar un constructo en psicología, vamos a realizar la operacionalización en la matriz lógica así como la redacción de los ítems, validez y confiabilidad. Realizaremos posteriormente una prueba piloto y poder discriminar también los ítems con la elaboración de los baremos más adelante, descripción de una ficha técnica con todas sus características y las normas de interpretación e informe de validación de los instrumentos psicológicos. Además también vamos a valorar las diferentes categorías de la clasificación de dichas pruebas psicológicas y sobre todo y lo más importante el uso técnico de todas las pruebas también que tenemos a nuestro alcance. Yo soy la Magister Lizette Paulette Fernández, licenciada en Psicología por la Universidad Ricardo Palma, realicé un máster en Psicopedagogía en la Universidad de Barcelona. También soy Magister en Intervención Psicológica e Investigación de la Universidad Hermilo Valdizán con estudios en la Maestría de Problemas de Aprendizaje en Niños y Adolescentes en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente me desempeño en Atención Psicológica dentro del campo educativo. Soy terapeuta cognitiva conductual y también docente universitaria quien los va a acompañar durante este periodo académico. Bienvenidos a todos de una vez a la Asignatura de Construcción de Instrumentos Psicológicos y gracias.